Música Nos agrada saludarles una vez más El título de nuestro tema en esta noche Apocalipsis dice donde está el trono de Satanás Pero vamos también a ver Según el tema de ayer Cristo logró una victoria arrasadora Nuevamente Miguel le gana a Lucifer Miguel siempre vence al dragón Lucifer no le ha ganado ni una sola a Miguel O sea Jesús Sin embargo existe el peligro Y el riesgo De que Lucifer le gane una Una A Cristo Y Cristo no queda invicto Invicto significa no perdió ninguna A mi me gusta mucho el himno número 20 de nuestro himnario Ved a Cristo Rey de gloria Es del mundo el vencedor De la guerra Vuelve invicto ¿Cómo vuelve de la guerra? Invicto Démosle todos Lord Cristo regresó al cielo victorioso Tres días en la tumba Al tercer día se levantó Resucitó Victorioso Glorioso 40 días después de estar aquí con sus discípulos Y sus apóstoles Ascendió en su nube Al tercer cielo Allá fue recibido Según Daniel Capítulo 7 Dice Miraba yo en las visiones de la noche Y aquí Sobre las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Y le hicieron acercarse delante del anciano de Díaz Y le fue dado dominio Gloria Reino Y majestad ¿Por qué? ¿Por qué le fue dado nuevamente eso en el tercer cielo? Porque él se había despojado a sí mismo Había tomado forma de siervo Se había hecho semejante a los hombres Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y ahora regresaba a su hogar celestial Miríadas y millares de ángeles Lo acompañaron en la nube Amén Lucifer fue derrotado Y fue visto en vivo y en directo por todo el universo De lo que era capaz el querubín rebelde Por eso decíamos en el tema de ayer En Colosenses 2 Versículo 15 Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Ahora esta derrota que el dragón sufrió Y que de ahí en adelante no lo recibieron más en el tercer cielo Y fue arrojado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche Ya no lo dejaron entrar más allá Se vino con gran ira para la tierra Y entonces encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis En sus Biblias En sus Biblias Versículo 17 Entonces el resultado de esta derrota para Satanás Apocalipsis 12 Versículo 17 Entonces el dragón se llenó de ira ¿Qué fue lo que le dio? Mucha rabia Se llenó de rabia Se llenó de ira ¿Y qué hizo? Y se fue a hacer guerra contra la mujer En el lenguaje profético Mujer representa la iglesia En el lenguaje profético ¿Qué representa? Mujer Iglesia Así que el dragón se llenó de ira Contra la iglesia Contra la mujer Y se fue a hacer guerra A partir de este momento Satanás comenzó una guerra Pero ya no contra Cristo Porque Cristo está ahora mismo sentado ¿Dónde? Regresó al tercer cielo Allá no lo dejan entrar a él Así que ya no le puedo hacer nada a Cristo Pero aquí tengo A Andrea A Jimmy A Alberto A cada uno de ellos Ah, déjeme Él los salvó en la cruz Pero todavía no se los ha llevado A ellos los tengo aquí a mi alcance Así que se fue a hacer guerra Contra el resto de la descendencia de la iglesia Y dice ¿Qué características tiene la iglesia de Cristo? Dice Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Así que el dragón se fue a hacer guerra ¿Contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de la iglesia Los cristianos de cada una de las épocas Y dice ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Entonces Él se fue a hacer esa guerra La primera profecía que encontramos en Apocalipsis La encontramos en el capítulo 2 Y en el capítulo 3 Se llama la profecía de las siete iglesias La iglesia de Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Son siete épocas Siete periodos De la historia de la iglesia cristiana Desde el momento en que Jesús Ascendió al cielo ¿Cuándo Jesús ascendió al cielo? Según nuestro calendario actual El calendario gregoriano Que es el que nos rige a nosotros Jesús murió en el año 31 Resucitó al tercer día Seguía siendo el año 31 Y luego estuvo 40 días aquí en la tierra Y seguía siendo el año 31 Y ascendió al cielo En el año 31 Desde el momento en que Jesús se fue En la nube Según está registrado en Hechos 1 9 al 11 Hasta el día en que Jesús Regrese por segunda vez Sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Entre el momento en que Él se fue Y el momento en que Él regresará Nuestro Dios Nos ilustra La historia de la iglesia cristiana En siete periodos Siete épocas Y esas siete épocas En cada una de esas siete épocas Dios siempre ha tenido Un remanente fiel Un grupo a veces pequeño A veces más grande Pero en cada época siempre ha habido Quien ha levantado en alto La luz de la verdad Aún en la edad media Lo que se llamó El oscurantismo medieval Dios tuvo un remanente Un pueblo Y en cada una de las épocas Ha habido grupos De personas que viviendo Entre este año y este año Se mantuvieron fieles A la verdad de la Biblia Y estamos viviendo la última Hoy estamos aquí Hoy estamos en la iglesia De la odisea Usted y yo Pertenecemos a ese Séptimo grupo Por eso el tema de ayer Se titulaba Los siete ejércitos de Dios No se los alcancé a decir Alguien pudo haber dicho ayer Y donde están los siete ejércitos de Dios No alcancé a llegar a esa parte Pero como cada tema es continuado Ahí están esas siete épocas Y vamos a estudiar De una manera breve Entre hoy y mañana Cada una de estas siete épocas Pero antes de entrar De lleno en las siete épocas La Biblia registra Que antes de irse Jesús De esta tierra Hubo dos personas Que se refirieron A su reino Dos personas que se refirieron A su reino Muchas veces Jesús mismo Hizo referencia a su reino Él dijo muchas parábolas El reino de los cielos Es semejante a un hombre Que tenía dos hijos El reino de los cielos Es semejante a un hombre Que tenía un campo Y salió a sembrar El reino de los cielos Es semejante a una red El reino de los cielos Es semejante a una semilla Y dio muchas parábolas Pero él se refería a su reino Es más Delante del procurador romano Poncio Pilato Jesús le dijo Amarrado Atado delante del gobernador romano Le dijo Mi reino No es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis seguidores ¿Y quiénes son sus seguidores? Las huestes angélica Allá estaban los querubines Comandando escuadrones gigantescos De ángeles y serafines Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores Pelearían para que yo no fuera entregado Pero mi reino no es de aquí Así que Jesús mismo Se refirió muchas veces a su reino Pero hubo dos personas Aparte de Jesús Que le hablaron a él Sobre su reino Uno de ellos El ladrón de la cruz Jesús está en la cruz Crucificado A los dos lados Hay dos ladrones El uno malo Y el otro también malo Los dos eran malos Por eso eran ladrones Y Uno de ellos El que se arrepiente Antes de morir Y le decide entregar su corazón A Jesús Aún antes de morir Le dice Señor Acuérdate de mí Cuando vengas Cuando vengas En tu reino Este ladrón Le está pronunciando Esas palabras aquí Año 31 No le está diciendo Señor Bájate de la cruz Y sálvame No me quiero morir No me quiero morir No, no le dijo eso Ni siquiera le dijo Señor Tú dijiste Que ibas a resucitar Acuérdate de mí No me dejes en la tumba O sea Le está pidiendo Algo que debe suceder Al tercer día Pero el ladrón No le está pidiendo Algo para el tercer día Le está diciendo Aquí Muriendo El año 31 Acuérdate de mí ¿Cuándo? Cuando vengas En tu reino ¿Y cuándo era eso? Miren El ladrón Le está pidiendo Aquí Algo que va a suceder Aquí Yo llamo a ese ladrón El ladrón adventista ¿Cómo se llaman Las personas Que creen En el advenimiento? Y este ladrón Tan malo que era Nosotros A la verdad Merecemos Lo que nos está pasando Porque nuestros actos Son malos Él reconocía Que merecía La crucifixión Él reconocía Que era pecador Que era malo Y que era ladrón Y que merecía La crucifixión Pero este justo Ningún mal ha hecho Le dijo al otro ladrón Y luego le dice Señor Acuérdate de mí Cuando vengas Este ladrón Sabía lo mismo Que tú y yo Pero me llama la atención Que sabiendo eso Siguió siendo que Ladrón Que tristeza Que a veces Lo que sabemos Podemos saber Muchas cosas No es lo que sabes Sino lo que Y este ladrón Sabía todo eso Y siguió siendo Y siguió siendo que Ladrón Mal testimonio Cierto Pero creía En la segunda Venida Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y Jesús No le dijo Ahora es que Estás asustado No Ahora es que Vas a pedir No Jesús amorosamente Vio la sinceridad De su corazón Que aunque estaba En los últimos minutos De su vida Lo aceptó Y le hizo Una promesa Maravillosa De cierto De cierto Te digo Hoy Estarás conmigo En el paraíso Amén Y donde queda El paraíso Tercer cielo ¿Se acuerdan de Pablo? Conozco un hombre En Cristo Que hace 14 años Sin el cuerpo No lo sé Si fuera el cuerpo No lo sé Fue llevado hasta El tercer cielo Y fue llevado Al paraíso Donde yo Palabras inefables Que no les he dado Al hombre expresado Así que Miren ustedes Como ya vamos Entendiendo El lenguaje De la Biblia Amén Así que El ladrón Hizo referencia Al reino De Jesús Y la segunda Persona Que encontramos En la Biblia Que hizo referencia A su reino Por favor Síganme con sus Biblias En el libro De Hechos De los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 6 Jesús Está en el monte De los olivos Listo para Irse La nube Que está ahí Él sabe Que no es una nube Cualquiera Es el vehículo Lleno de ángeles Que lo va a transportar En un veloz viaje Cruzando los cielos Hasta el mar de vidrio Donde lo está esperando Su padre Para decirle Hijo Siéntate A mi diestra Ahora el gran príncipe Ahora el gran príncipe Volverá a estar Al lado de su padre El gran rey Y será coronado Rey de reyes Y señor de señores Pero antes de irse Está en el monte Los olivos Dando la despedida Y estando allí Y estando allí Mire la pregunta Que le hacen a él Que año es Año Eso está pasando aquí Año 31 Dice Versículo 6 Entonces los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás el reino A Israel En este tiempo ¿En quiénes estaban pensando ellos? En Israel Señor Seremos los campeones del mundo Señor Tu pueblo al fin Verá la gloria Como en los tiempos de Salomón Y de David Todos los pueblos nos temerán Señor Nos darás el trono Señor El reino Nos lo vas a entregar En las manos otra vez Para que nos respeten Nota que la pregunta de ellos Es una pregunta Del reino de Dios Pero que Que si se lo va a dar a ellos Pero Jesús sabía En ese momento Que más allá del horizonte del mar Había un continente Que ni siquiera lo habían Ni siquiera sabían que existía Se llamaba como No se llamaba todavía Le pusieron América Pero el Señor sabía Que allá en América Vives tú Y que tú nacerías Y que tú amarías a Dios Y él tiene pensado Que el reino No es sólo Restaurárselo a Israel Sino al hombre A la humanidad A sus hijos de la tierra A la descendencia de Adán A todos los que crean En su nombre Les dará potestad De ser hechos Hijos De Dios Sean costeños Llaneros Americanos Argentinos Europeos De donde sea Amén Pero la pregunta de ellos Señor ¿Restaurarás el reino En este tiempo? Y la respuesta de Jesús Versículo 7 Y les dijo No Os toca A vosotros Saber Como quien dice Esa pregunta Esa respuesta No es para ustedes ¿Lo dejó? ¿No les contestó? Señor ¿Restaurarás el reino De Israel En este tiempo? Le están preguntando Por el futuro Señor El futuro Tú te vas Y el futuro Señor ¿Cómo va a ser? ¿Restaurarás el reino? ¿Nos dejas así Comen ascuas? Y Jesús le dice No os toca A vosotros Los que viven En el año 31 Saber Los tiempos Y las sazones Que el Padre Puso En su sola Potestad Ahí está En versículo 7 En pocas palabras Jesús le dice ¿Sabe qué? No sé No sé La información Que ustedes me están pidiendo Solo la tiene En su sola potestad ¿Quién? Mi Padre Y yo Apenas voy para allá No he llegado Todavía estoy aquí en la tierra No he ido a mi Padre Ahora que vaya Vamos a ver Pero ahorita mismo La información La tiene quién solamente Mi Padre Además Eso No le toca a ustedes saberlo Y a este grupo Lo dejó Con la incógnita No era una información Para ellos No les toca a ustedes Saberlo Y se quedaron con la pregunta Entonces Jesús asciende ¿Verdad? Jesús asciende Da una instrucción Recibiréis poder Vendrá el Espíritu Santo Sobre vosotros Y seréis llenos de poder Y me seréis testigos En Judea En Samaria En Judea En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Van a ir por allá A otro continente A llevar este Evangelio Para que todos sepan Que Dios No es justicia O amor Que todo el mundo sepa Que Dios es justicia Y amor Lleven el Evangelio Que la gente sepa Que su vida vale mucho Que fueron comprados Por un gran precio Díganle a todo el mundo Que su vida vale La vida de un Dios Díganle a todo el mundo Que Cristo vino Los quitó a ellos Y se puso a él Y él murió por ellos Díganle que sus pecados Han sido perdonados Vayan y díganle a todo el mundo Que Cristo los ha salvado Y que les voy a preparar lugar Esa información Es solo para ustedes Vayan a trabajar Y él se fue A hacer lo suyo Y dijo Ahora vayan a ustedes Pero solos no pueden ir Les voy a enviar El Espíritu Santo Es menester ¿Verdad? Que lleven al Espíritu Santo Que si el Espíritu Santo No van a ustedes No pueden hacerlo Y déjenme decirles En lo personal Antes de subir A la plataforma Siempre que voy a predicar Yo siempre le pido a Dios Que no me deje estar aquí solo Señor no quiero estar En esa plataforma solo Sube conmigo Señor párate En esa plataforma Y diles Las cosas Como solo tú Las sabes decir Porque palabras humanas Son Poca cosa Para expresar Tanta grandeza tuya Por favor Hazlo tú mismo Te presto mi boca Yo me paro ahí Pero habla tú Señor Y nunca me paro aquí Sin la seguridad De que Él va a estar aquí Amén Y Él lo dijo Recibiréis poder Y me seréis testigos Así que Ahora yo le hago una preguntita Jesús quiere que todo el mundo sepa Vayan Seanme testigos Lleven esto a todo el mundo ¿Satanás quiere que todo el mundo sepa eso? ¿Ustedes qué dicen? No Que no se enteren Ya no pude impedir que murieran en la cruz Ya los compró Ahora son de Él Pero que no se enteren Que no sepan Que ahora son del cielo Que sigan creyendo que son míos Que sigan creyendo Que la muerte es lo más seguro Que tienen en esta vida Que no sepan de la resurrección Que no crean en la salvación Que ni siquiera se enteren Que Cristo viene Así que Satanás va a tratar En una guerra Al resto de la descendencia de ella A impedir Que este remanente Estos siete ejércitos de Dios Lleven el mensaje de salvación Hasta lo último de la tierra Para que cuando Cristo venga Encuentre un pueblo bien preparado Amén Y Jesús Asciende Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y lo recibió una nube Que lo ocultó de sus ojos Y se fue Dice que los discípulos Quedaron así con la vista Entre tanto que Él se iba Se poniendo chiquitico Chiquitico Hasta que la nube los tapó Y ya la nube lo había tapado Y ellos seguían mirando De repente Dos ángeles Entre ellos Allí en forma humana Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Esto está ahí en el versículo Once Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros Al cielo ¿A cuál cielo? Al tercero Así mismo vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Así que está la promesa De que el que se fue Volverá Viene a buscar lo que compró Usted no compra algo Y lo deja en el mostrador ¿Está bien? Así que volverá Por segunda vez Ahora bien Ellos al fin supieron Lo del reino Si sería restaurado No supieron El Padre lo tiene En su sola potestad Ni siquiera el Hijo Yo no sé Cuando Jesús estuvo En esta tierra Dijo El día y la hora Nadie lo sabe Ni siquiera los ángeles Ni siquiera el Hijo Solo mi Padre El Padre lo tiene En su sola potestad Y los primeros cristianos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y predicaron El Evangelio Durante todos estos años De repente En el año 96 Juan El último De los apóstoles vivos Fue condenado Por el emperador romano A una isla prisión Llamada Patmos Y allá estaba Juan Ya ha entrado en años Y allá estaba cumpliendo La condena de prisión En una isla prisión Y en el año 96 Viene Jesús Juan tiene 65 años De no ver a Jesús ¿Qué pasa cuando tú Dejas de ver una persona Por 65 años? Y cuando lo vuelves a ver Se parece Se parece Por eso es que Ustedes encuentran a Juan En el Apocalipsis En el Apocalipsis 1 Diciendo Miré y vi a uno Semejante Al Hijo del Hombre ¿Cómo que Juan Que fue el apóstol Que más cerca Estuvo de Jesús Estuvo en la Santa Cena Se le sentó al ladito Hasta recostó la cabeza En el pecho de Jesús En la oración De los tres que él llamó Ahí estaba Juan En la crucifixión Todos salieron corriendo Menos Juan Se quedó con la mamá de Jesús Y estuvo ahí Vio todo lo de la crucifixión Tenía miedo Juan Que estuvo tan cerquita De Jesús Casi no se le despegaba A Jesús ¿Cómo es posible Que no conozca a Jesús? Ay Él debería decir Miré y vi a Jesús De frente Es Jesús No Él dice Miré y vi A uno Semejante Al Hijo del Hombre Pero lo vio muy cambiado Es que cuando lo vio Aquí en la tierra Andaba con sandalias Túnica Un cordoncito Aquí amarrado Y ahora lo ve Con vestido celestial Una ropa de lino Que llegaba hasta los pies Los pies Semejantes Al bronce Bruñido Es que los zapatos Que usan en el cielo Son de un material Que no lo hay en la tierra Así que Juan mira Y dice Y sus zapatos Son como El bronce Bruñido Su pecho Un cinto de oro Cuando Jesús en la tierra Se vistió con algo de oro Pero ahora está en el cielo Y es rey Así que regresa Con su vestido celestial Y Juan lo mira Y dice Semejante Al Hijo del Hombre Amén Pero miren Lo que sucede ahora Apocalipsis 1 1 Apocalipsis 1 1 Dios le da a Juan El Apocalipsis En el año 96 Aquí Recuerdan que en el año 31 Preguntaron por el futuro Y el dijo Esa información no le toca a ustedes Eso no es para ustedes Esa información la tiene mi padre En su sola potestad Pero en el año 96 Jesús viene Y le dice a Juan Apocalipsis 1 1 La revelación de Jesucristo Aquí querían que Jesucristo Le revelara algo Y Jesús dijo No sé Esa información la tiene mi padre En su sola potestad Pero en el año 96 Jesús viene y dice Revelación de Jesucristo Que Dios le dio ¿Y por qué Dios se la dio? Porque el padre aquí No se la había dado El padre la tenía en su sola potestad Pero en el año 96 El padre dice Hijo Toma esto Esta información es valiosa Llévasela a ellos a la tierra Revelación de Jesucristo Que Dios le dio Ahora miren Que es el apocalipsis La palabra apocalipsis Se ha especulado mucho Sobre esa palabra Se le ha dado un tinte De desastre Apocalipsis es desastre Muerte, caos Miedo, terror Cuando las torres gemelas Se derrumbaron El 11 de septiembre del 2001 El Time De Nueva York El Tiempo Y el espectador de Colombia Publicaron al día siguiente Una fotografía De página De media página En la primera página Las ruinas Y decía El paisaje Es apocalíptico Así que siempre se trata De definir que apocalipsis Algo desastroso Caos Muerte Destrucción Sin embargo La propia Biblia Dice que apocalipsis Es revelación ¿Qué es una revelación? Revelación es Algo Que estaba oculto Y salió A la luz Revelación Cuando tú tomas Unas fotografías Y terminas El rollo de fotografías Tú lo sacas de la cámara Y es un tubito No sabes Qué hay ahí No sabes Si las fotos salieron bien Entonces tú las llevas A qué A revelar Ellos lo toman Van a un cuarto oscuro Hacen un proceso allí Y luego salen A todo color Y ahí te revelan Quién te puso los dedos así Ahí sale en la fotografía Uy mire Me dañaron ahí El peinado Te revelaron Revelación Es lo que sucede En las telenovelas El último día El último capítulo La verdad sale a la luz Esos secretos Que han tenido oculto Durante seis meses Ocho meses Año y medio Y entonces El último día Dicen Ella es tu verdadera madre Ahí revelaron El secreto Así que revelar Es algo oculto Que sale a la luz Ellos querían saber Señor Restaurarás el reino No No le toca a ustedes Saber eso Y aquí Dicen Vamos a revelarles Ahora sí Y dan la revelación Ahora vamos a hablar Y él da la revelación De todo ese futuro Hasta la segunda venida Inclusive después De la segunda venida Todo lo que va a suceder Y lo reveló todo Pero no solo para los Para Israel Sino para quienes Para todo el mundo Amén Ahora miren La revelación De quien es De quien es la revelación De la iglesia adventista No La revelación es De Jesucristo Él es el dueño Nadie En la tierra Es el dueño Del apocalipsis Ninguna iglesia Cuando nosotros Venimos al frente A presentar el apocalipsis Hermanos Esto no es mío Algunos afuera Me dicen Ay hermano Que lindo Lo felicito No Y porque me felicito Esos versículos No son míos Esos versículos De quien son Es del Señor Yo solo les estoy Les estoy trayendo La razón Mire el Señor Jesús Le manda esto Y esto Y le manda decir Esto y esto Pero eso no es mío Este maravilloso Plan de salvación Que hemos estado Escuchando Es del Señor Y es maravilloso Y es hermoso Porque es de Él No es del predicador Así que la honra Y la gloria Es para quien Para el dueño Del mensaje Para el Señor Amén La revelación Es de Jesucristo Ahora miren una cosa El Padre La tenía en su sola potestad Pero aquí decide Darla Y noten que Para que el Apocalipsis Llegue a nosotros Se necesitó Una cadena De elementos O de participación De muchas Personas Para que tú Hoy lo tengas Ahí en tus piernas Abierto La revelación Es de Jesucristo Leamos nuevamente El versículo 1 La revelación De Jesucristo Que Dios Le dio Para manifestar A sus Siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Las Y la declaró Enviándola Por medio De su ángel A su siervo Juan Miren la cadena La revelación Es de Jesucristo Pero quien se la dio A Jesucristo Dios Dios Se la dio A Jesucristo Revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus Siervos Las cosas Que deben suceder Pronto La declaró Enviándola Por medio De su ángel A su siervo Juan Y Juan Se le dice Juan Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo Así que mire Cuantos tuvieron Que intervenir Para que el apocalipsis Llegue a nosotros Dios se lo da A Jesucristo Jesucristo A su ángel Su ángel A Juan Juan lo escribe Y te lo mandó Y ahí tú lo tienes En las piernas Pero de que sirve Todo este trabajo Y este proceso Para que luego Satanás Le diga A todo el mundo No lea Ese libro El que lee Ese libro Se vuelve loco ¿Han escuchado eso? No lo lea Ese libro El que lo lee Se vuelve loco Y hasta te dice Mira por mi casa Había un muchacho Y ese metió en eso Y andaba con la Biblia En el brazo Y me dice Estás loco Tira piedra por allá Y tú Si, si Ese libro Vuelve loco A la gente Y Satanás Mete terror Porque Satanás No le conviene Que la revelación De Jesucristo Sobre ese futuro Nos llega a nosotros Porque es que En ese futuro Dios Nos revela Lo que Satanás La guerra Que Satanás haría En cada época Contra cada uno De los siete ejércitos De Dios Que viviríamos En cada una de las épocas Nosotros somos El séptimo grupo Como es que Satanás Está haciendo la guerra Hoy contra el pueblo De Dios A Satanás No le conviene Que la gente Se entere de eso Así que inventa Diferente manera Para que la gente No lo lea Así que Tú dices Ay no yo no lo leo Porque el que lee eso Se vuelve loco Entonces De nada sirvió Que Dios Se la diera a Jesucristo Jesucristo a Juan Perdón a su ángel Su ángel a Juan Juan lo escribe En una isla prisión Para que tú lo tengas Y tú con el libro Cerrado por allá Porque que te da miedo Y Satanás Muerto de la risa No es así Ahora bien Hemos titulado esta serie Apocalipsis Una carta de amor En el Carmen de Bolívar Una vez una señora Muy amiga Me dijo en la calle Alberto ¿Cuándo vas a tener Conferencias de Apocalipsis? Yo le dije No todavía no tengo Ninguna programada Me avisas Pasaron dos meses Oye Alberto ¿Qué hubo? ¿No has hecho conferencias? No no hemos hecho conferencias Bueno me avisas Dos meses más ¿Qué hubo? Y las conferencias No no hemos hecho Yo te aviso Hasta que llegó el momento De unas conferencias De Apocalipsis Así que le vi Tanta insistencia Que yo mismo Le llevé la invitación A su casa Dije mira Vamos a tener este ciclo En la casa de la cultura Comenzaron las conferencias Y no la vi Segundo día No la vi Tercer día La vi por la calle De pronto dije De pronto está viajando Y la vi por la calle Oye ya comenzaron Las conferencias Ah sí, 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 sí Sí Yo voy Yo voy Ah bueno Cuarto día Quinto día Sexto día Nada Me la volví a encontrar Y le dije Oiga y qué pasó Tanta insistencia Por las conferencias Y ya estamos Casi llegando a la mitad Y no ha sido Y me dice Te voy a decir la verdad Yo estoy esperando Que pasen esos temas De miedo Y cuando vengan Los temas bonitos Del amor A esos voy a ir Y a mí me sorprendió Que ella me dijera Que estaba esperando Que pasaran los temas De miedo O sea ¿Cuáles temas de miedo? Pero muchas personas Tienen ese concepto En Bucaramanga Vinimos desde la costa A dictar un ciclo En la iglesia de Sotomayor Y yo estaba Sacando unas transparencias Unas fotocopias En transparencia Para proyectar Y estoy en una Librería En una papelería Me estaban fotocopiando En unas transparencias De repente Un hombre Al lado Estaba también sacando Unas fotocopias Y de pronto yo veo Que comienza como a mirar Lo que yo estoy Sacando Yo estaba ahí Organizándolas Y poniéndolas Estaba primero Y yo vi que él hacía así Entonces me dijo Eso es de apocalipsis Yo le dije Sí señor ¿Y tú por qué sacas eso? Lo que pasa es que He venido a la ciudad A dictar dos semanas De conferencias Aquí en tal parte Lo invito Me dijo Ah Y me queda viendo Y me dice Díganme una cosa ¿Ustedes por qué Se empeñan En aterrorizar la gente? ¿Por qué le hablan A la gente Del terror Del apocalipsis Tan lindo Que es el amor De Dios? Y ustedes De figuran El carácter De amor De Dios Mostrando ese Fuego Y azufre Y cuernos Y bestias Y Lago de fuego De apocalipsis La conversación Siguió Y yo le dije ¿Sabe qué amigo? La verdad es que Yo no he visto El terror En el apocalipsis Por ningún lado En el apocalipsis Lo que veo Es una carta de amor ¿Cómo me vas a decir Tú que el apocalipsis Es una carta de amor? Es un libro de terror No Así que en ese momento Tratando de explicarle A este amigo José se llama Quedamos hasta Haciendo buenos amigos Le dije Mira José El apocalipsis Es una carta de amor Y te voy a explicar Por qué El dragón Derrotado en la cruz Se llenó de ira Y se fue a hacer Guerra contra la iglesia Contra el resto De la descendencia De ella Todos los cristianos De todas las épocas Guerra A muerte Con mucho odio Se llenó de qué? De ira La pregunta es Dios Sería un Dios De amor Si sabiendo eso No nos avisa ¿Ustedes qué opinan? No nos dice nada Dice Ay no Para no asustarlo Mejor no le digamos nada Que el dragón Va a volverlos nada Ya ¿No? Sería un Dios de amor Les voy a poner un ejemplo Disculpen el ejemplo Que voy a poner Imagínate que yo estoy aquí Predicando Y de pronto yo veo Una bomba Allá hay una bomba Y yo me doy cuenta Que la bomba Está ahí Y entonces yo digo Si digo una bomba Cunde el pánico La gente brinca Grita a unos pisoteados No, no, no Mejor no les voy a decir nada Para que no entren en pánico Y entonces yo le digo ¿Sabe qué? Este Voy a parar aquí Por favor Jimmy Venga Ténganos un servicio De canto Mientras Para que se coloquen De pie Descansen Ya vuelvo Y dejo aquí a Jimmy Dirigiendo el servicio De canto Y me voy yo por allá ¿Eso sería amor? No Sería de todo Irresponsabilidad Pero no amor ¿Cierto? Dios Ve 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 el peligro El dragón Lleno de ira Guerra Va a atacar Al pueblo de Dios Y Dios No dice nada ¿Eso sería un Dios de amor? Miren el versículo 1 De Apocalipsis La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder pronto ¿Saben que este No es el único Apocalipsis Que tiene la Biblia? En la Biblia Hay muchos Apocalipsis Porque ¿Qué es Apocalipsis? Revelación Vamos a poner un ejemplo ¿Cómo sería El Apocalipsis En los tiempos de Noé? ¿Cómo sería El Apocalipsis En los tiempos de Noé? Dios Decide Vamos a destruir La tierra Un gran diluvio Voy a acabar con todo ¿Cierto? Entonces Jesús Que es nuestro intercesor Dice Padre Avisémosle a Noé Él es de los nuestros Ora todos los días Está en comunión Conmigo Es obediente Avisémosle a Noé Del diluvio Y Dios dice No, 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 no No le avisemos Porque después Noé se estresa Noé se asusta Imagínate que yo le diga A Noé Que voy a arrasar Con todo Y que voy a hacer Un cataclismo Y voy a acabar Con todo en la tierra No podrá dormir Tendrá que tomar Medicina para los nervios El pobre Noé Se va a asustar Se va a terrorizar ¿Eso sería un Dios de amor? No No sería un Dios de amor Dios es un Dios de amor Así que Él va a mandar un diluvio Y Él le manda un apocalipsis A Noé Una revelación ¿Cómo diría el apocalipsis En los tiempos de Noé? Diría Revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A su siervo Noé Las cosas que deben suceder Pronto Dios le avisó a Noé Lo que iba a suceder Por amor Noé fue salvado Sí Y toda su familia Y hubieran sido salvados más Si le hubieran creído a Noé Imagínate el apocalipsis En los tiempos de Lot ¿Cómo diría el apocalipsis En los tiempos de Lot? Dice Dios Vamos a destruir Todo La llanura Con fuego Y azufre Señor Allá está Lot Lot es de los nuestros Avisémosle No No le digamos nada a Lot Porque Lot se nos enferma De los nervios Se vuelve loco Después si se pone A escuchar eso de fuego Y No le digamos nada ¿Sería un Dios de amor De no avisarle? No Le mandó el mensaje ¿Cómo diría el apocalipsis En los tiempos de Lot? Revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a Lot Las cosas que debían suceder pronto Le avisaron Lot alcanzó a salir de la ciudad Y se salvó Eso es un Dios de amor Y ustedes pueden encontrar En la Biblia Muchos ejemplos Donde el Señor Avisa con anticipación Porque Guerra avisada Ya ustedes saben ¿Verdad? Así que ese es el propósito De la revelación Es decir El Señor sabe Lo que Satanás Va a tratar de hacer En cada época Y nos manda a avisar El problema Con el apocalipsis Es que algunas personas Se ofenden Con lo que Él dice ¿Si o no? Hay personas que No, a mí ese Dios No me gusta Porque claro Dice cosas Que golpean Y a veces A uno no le gusta Y déjame decirte Cuando yo entré A la iglesia Cuando yo le entregué Mi vida a Jesús Yo usaba Unos zapatos De la moda La plataforma Era como de este alto O sea El pie era por acá arriba así El tacón era como así Eran unas botas Yo era flaco así Y me compré Esos zapatos Y el El blue jean Era de bota Campana Que cubriera El zapato Y uno caminaba así Mi papá Cuando me veía Llegar decía Quítense Cuidado Me pisas Y usaba El cabello largo Tenía 17 años Y fuimos A la iglesia Y mi papá Peleaba conmigo Para que yo me cortara El cabello Me peleaba Y yo iba a la peluquería Y regresaba Y mi papá decía ¿Ya te peluqueaste? Sí Te robaron la plata Porque yo le decía Al peluquero Poquito Poquito La más por aquí Por poquito Y yo seguía Con mi cabello largo Y así fui a la iglesia Y así me entregué A Jesús Recuerdo la primera Que fuimos a la iglesia Central de Barranquilla Me puse mi pinta Y todos vamos a salir Cuando están todos En la puerta Esperándome Y llego yo En jean Y camiseta Una camiseta roja Y mi jean Y mis zapatos grandotes Y mi papá dijo ¿Piensas ir a la iglesia? Sí Dije sí No Tú a la iglesia no vas así Es la casa de Dios Ya vengo Se entró al cuarto Y sacó una corbata Como de este ancho Y yo le dije Yo no me pongo eso No ¿Qué a la iglesia Y quién con corbata? Pues no Al Señor le interesa Mi corazón o mi ropa Me voy así Me bauticé Y me bauticé en jean Me quité las botas Y me entré al bautisterio Así en jean Cuando salí Ese pantalón Arrastraba Reguero de agua Por todos lados Y comencé a estudiar La Biblia Y mi papá peleaba Conmigo por el cabello Y un día yo solito Estudiando la Biblia Corintios No sabéis Que al varón Le es deshonroso Dejarse crecer El cabello Y yo ¿Qué? Lo volví a leer No sabéis Que al varón Le es deshonroso Dejarse crecer el cabello En cambio A la mujer El cabello Les dado por velo En todo caso Dice Pablo Si alguno Tiene Si alguno Insiste O algo así Las iglesias De Dios No tienen esa costumbre Mejor dicho Me habló más claro No cante un gallo Y yo lo leía Tres veces Me miré al espejo Llevaba años Peleando con mi papá Pero ahora estaba Dios hablándome Cerré la Biblia Y me fui a la peluquería Y me corté el cabello Y regresé a la casa Y mi papá dijo ¿Y este qué le pasó? Dije No, pues Quise peluquearme Se va a enterar Por este video ¿Por qué me peluqueé? Entonces A veces la Biblia Nos dice cosas Que qué Que no nos gustan Y por eso Algunas personas No quieren el apocalipsis Una vez iba un hombre En su carro Por las carreteras Curvas así Iba a buena velocidad En su buen carro Y de repente En una curva Bien No veía lo que venía Al otro lado Y él va entrando A la curva Cuando le viene De regreso Otro carro En el mismo carril De él Y se encuentran así Y él ¡Ah! Y el otro carro A duras penas Sacó el zigzag Y volvió a su carril Y rozó así un poquito El espejo de él Y él volvió A entrar a la vía Y por pocos estrellas Y entró a la curva Pero él alcanzó A escuchar Que el otro conductor Le gritó algo Pero no Lo único que escuchó Fue cerdo Tras de que viene En su carril Casi lo saca A la vía Este hombre Le dio tanta ira Sacó la cabeza Por la ventana Y le gritó Más cerdo Será su Y ya ustedes saben Lo que le dijo Pero inmediatamente Vuelve a mirar Al frente Y está entrando A la curva Cuando en plena Mitad de la vía Un tremendo Cerdo Gordo Echado En la vía Y él ¡Ah! A duras penas Tiró el volante A la derecha Se salió de la vía Y chocó Contra una gran piedra Y rompió el carro El hombre Un poco aturdido Sale del carro Y mira Tremendo cerdo Ahí echado Tranquilo Ni se inmutó Y él se comienza A poner a pensar Ve En el pavimento Los neumáticos Del otro carro Cuando Por sacar el zig zag Al cerdo Se metió al carril De él Y entonces Él comienza a pensar Y dice El otro conductor Me gritó Cerdo O me gritó Fue Cuidado Con el cerdo Y cayó En la conclusión Me estaba Avisando Me estaba Avisando Para que yo No me estrellara Y yo lo tomé Como un qué Como un insulto Y lo comencé A insultar A él Y por estar Insultándolo A él Y no atendí Su consejo Me estrellé Por el cerdo Me estaba avisando Del cerdo Queridos amigos Dios Nos va a avisar Muchas cosas Que van a pasar Momento Tras momento De la historia Y especialmente Los tiempos finales Los que usted y yo Estamos viviendo Pero No te sorprendas Si en alguna De esas revelaciones De Jesucristo Que Dios le dio Te va a decir Algunas cositas Que tal vez No te van a gustar Pero él Las manda avisar Algunos toman El apocalipsis Como algo que ofende Pero el apocalipsis Es una revelación De amor Es una carta de amor Nos está que Avisando Amén Y es interesante Que una De las Bienaventuranzas De la Biblia Como las que Jesús Dijo en el monte Los olivos Bienaventurados Los mansos Porque llorarán La tierra Bienaventurados Los limpios de corazón Porque llorarán A Dios Y así Hay una bienaventuranza En apocalipsis 1.3 Y mire lo que el señor Dice aquí Y esto nos deja Bien claro Que apocalipsis No es un libro De terror Es una carta de amor Apocalipsis 1.3 Dice Bienaventuranzas Bienaventurado el que lee Ese soy yo Yo estoy leyendo El apocalipsis Bienaventurado significa Dichoso Feliz El que lee Yo estoy leyendo Bienaventurado el que lee Y los que oyen Las palabras De esta profecía Esos son ustedes Ustedes están ahorita Escuchando Bienaventurado el que lee Bienaventurado el que oye Ustedes Y luego dice Y el que guarda Las cosas En ellas Escritas Porque el tiempo Está cerca Bienaventurado el que lee Bienaventurado el que oye Bienaventurado el que guarda De nada nos sirve Que nos lean De nada nos sirve Que nosotros Escuchemos Si no hacemos Si el hombre Del carro Hubiera tomado Lo del cerdo Como un aviso Hubiera sido Bienaventurado No hubiera chocado Hubiera disminuido La velocidad Se asoma Ve el cerdo Pasa pasito A los lados Y luego sigue su camino Pero el no fue Bienaventurado El se sintió Fue insultado Así que el señor No quiere que tu te sientas Insultado El quiere que tu te sientas Feliz y dichoso Por lo que Dios Te va a avisar Yo entendí un poco más De este texto Cuando mi hija Elisa Tenía cuatro años Laurita tenía dos Vivíamos en Bucaramanga Cuando salió la película Liberen a Willy Y yo fui a una tienda de videos Y vi la película Y dije Para las niñas Y para mi también Así que La lleve a la casa Y llegue feliz Niña mira lo que traje Liberen a Willy Ay papi ponla 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 Así que ellas dos Se sentaron en un cojín Ahí en A los pies del sofá Yo puse la película Y yo me senté en la butaca Mi esposa No le gusta mucho la televisión Así que ella estaba Era un domingo recuerdo Estaba cocinando Y comenzamos allá A mirar Willy Los que han visto esa película Hay una parte donde el niño Está caminando Junto al estanque Donde está la ballena Y de repente se asusta Y corre Se resbala Cae Se golpea la cabeza Y cae al estanque Y se comienza a hundir Pierde el conocimiento Y comienza a hundirse A hundirse A hundirse Al fondo del estanque Y la tremenda ballena De doce toneladas Nadando alrededor así Cuando eso sucedió en la película Mi hija Elisa De cuatro años Saltó Se me subió encima Metió la cabeza aquí Me apretó Y comenzó a gritar Papi, papi, papi Se va a ahogar Papi, papi Se va a ahogar Papi Se lo va a comer la ballena Papi Pero me apretaba Que yo no me la podía quitar Y le decía No, nena Es una película Pero mira Ahora vas a ver Lo que pasa No, papi, papi Se va a ahogar Eso miraba Y volvía Y enterraba la cabeza Se va a ahogar Se va a ahogar El niñito Se va a ahogar Papi Se lo va a comer La ballena Se va a comer Bueno, la ballena Toma al niño Lo saca Él luego reacciona Se hacen amigos Y ella ahí mirándose Y limpiándose las lágrimas Mi esposa Sacó la cabeza Por la cocina Y dijo ¿Para qué traes esa película? Eso va a traumatizar la niña Mírala tú solo Y yo No, amor Este es para los niños Así que ella luego Poco a poco volvió Y se sentó al cojín Al lado de Laura De dos añitos Seguimos viendo la película Y de repente La sacan La llevan En un contenedor La van llevando Por una carretera Destapada Y hay unos troncos A mitad del camino Tratan de retroceder Y el trailer Donde va la ballena Se comienza A resbalar Hacia un abismo Y vuelve a saltar Elisa al hombro Papi se va a caer Se va a caer Se va a morir Willy Papi se va a morir Bueno Ustedes saben al final Lo que sucede La ballena salta Y se va en el mar Feliz Mi esposa me regañó Una vez Mira que la niña No va a poder dormir Esta noche ¿Cómo es que tú Le traes eso? Ahora bien Dos semanas después En TV Cable Salió Liberena Willy En televisión Y estaban Elisa y Laura Cuatro y dos años Y dos amiguitos De ellas Karen De seis años Y Jorge De siete Siete, seis, cuatro y dos Y cuando mi esposa dijo Alberto van a dar Liberena Willy Cámbiales el canal Ahí disimuladamente Para que la niña No se ponga a llorar Así que yo fui Hola niños ¿Cómo están? Y cambié el canal Y ellos no se dejaron Papi no la cambies Que van a dar Liberena Willy Vamos a verla No nena Ya ustedes la vieron Vamos a ver otra cosa No papi Queremos verla Así que los cuatro Me hicieron ahí un meeting Se las puse Y dije Me voy a sentar aquí A esperar Que Elisa brinque Y entonces Los cuatro niños Ahí sentados En el cojín En el suelo Y yo viendo la película Llega el niño Pan Se cae Al agua Y se está ahogando Y yo esperando Que mi hija De cuatro años salte Cuando de pronto Le dice a los otros niños Karen Jorge No vayan a llorar Oyeron Que al niño No le pasa nada La ballena lo salva Él no se va a ahogar Ni la ballena se lo come Ahora vas a ver Ella lo salva Y se hacen amigos No lloren Y yo Y en la segunda parte Donde también lloró La primera vez No vayan a llorar La ballena no se cae El papá del niñito Viene Y lo ayuda Y la ballena La llevan al mar Y ella se escapa No vayas a llorar Jorge No llores Karen Y cuando yo veía eso Recordé Bienaventurado El que lee Y los que oyen Y los que guardan ¿Cuál fue la diferencia De la actitud de Elisa La primera vez Que vio la película Con la segunda vez La primera vez Ella sintió que Miedo Angustia Gozaba la película No la gozaba Estaba asustada ¿Cierto? La segunda vez ¿Cómo reaccionó? La segunda vez Gozó la película La disfrutó ¿Y cuál fue la diferencia? Que la segunda vez Elisa Se sabía el final Desde el Principio Y eso la hizo Vivir la segunda experiencia Con más confianza ¿Y qué es el apocalipsis? No te preocupes Si los van a matar No te preocupes Vas a resucitar En la vida eterna Y si viene Esto y aquello No te preocupes Cristo va a venir Y nosotros sabemos El final Mucha gente hoy en día Sufre Sufre Ay Se llama Angustia existencial Toman medicamentos Para dormir Los nervios No los aguantan Va a venir Una tercera guerra mundial Ay Va a venir Bombas atómicas No Los cristianos No Nosotros sabemos Que no va a haber Una tercera guerra mundial Nosotros sabemos Que va a venir Un fin Pero el fin será La segunda venida De Cristo Amén Hay gente que dice Ay Va a haber un asteroide Que va a golpear la tierra Y el mundo se va a acabar Nosotros sabemos Que no va a ser así Hay personas Y ustedes los han visto Cerca de ustedes Familiares Amigos Viendo las noticias Y de repente Ven noticias horribles Y dicen Ay Dios mío En qué irá a parar Todo esto ¿Han escuchado Esa expresión? Ellos están asustados En qué irá a parar Todo esto El cristiano Que salga Con esas palabritas De Ay Dios mío En qué irá a parar Todo esto No sabe No sabe las profecías Por eso anda asustado Por eso no es bienaventurado Pero si tú Tienes la revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Tú no vas a ser De los que dicen Ay Dios mío En qué irá a parar Todo esto Tú dices Amén El Señor está cerca Porque lo dice Lucas Cuando veáis Que estas cosas Comiencen a suceder Asústense No así no dice Dice Erguíos Levantad vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca Los cristianos No decimos así Decimos Yo sé en qué va a parar Todo esto El Señor Está más cerca Se están cumpliendo Las señales Eso significa Que falta poco Para la venida de Jesús Amén Por eso Esa bienaventuranza Y la primera profecía Yo quiero terminar Esta noche Con La primera época La primera iglesia Éfeso Y abran conmigo Apocalipsis Capítulo 2 Versículo del 1 al 7 Y hoy Nuevamente les quedo mal Porque no les alcanzo a decir Donde es que dice Apocalipsis Que está el trono de Satanás Me toca decírselos mañana Porque no hemos alcanzado A llegar allá Pero no se preocupen Mañana van a saber Donde está el trono de Satanás Pero miren esto Apocalipsis 1 Perdón Apocalipsis 2 Del 1 al 7 El Señor le manda Unas cartas A los cristianos Que viven en cada una De esas siete épocas Del futuro Y dice Apocalipsis 2 1 Escríbele al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio de los siete Candeleros de oro Dice esto El término estrella Significa ángel Y la palabra ángel Significa mensajero ¿Quiénes son los mensajeros En la época de Éfeso? Los apóstoles Los cristianos Que quedaron Cuando Jesús Se fue al cielo En el año 96 Todavía Juan estaba vivo En el año Por aquí 60 Y algo Murió Pedro Y también Pablo Esta fue la época Apostólica Éfeso Es la época Apostólica Éfeso es la época Apostólica ¿Está bien? La primera época Va del año 31 Al año 100 El primer siglo De la era cristiana Aquí sería El año 100 Ahora ¿Qué le dice el Señor A los cristianos De la primera época? Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar a los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Sino que los has hallado Mentirosos La época apostólica Fue esa época Bonita Donde el poder Del Espíritu Santo Los llenó Era la época En que se convertían 3000 en un día Era la época En que Pedro Levantó al paralítico En la entrada Del templo Fue la época En que Pablo Resucitó a Eutico En una vigilia Fue la época En que Pedro Resucitó a Tabita Fue la época En que Se convertían Miles y miles El evangelio Llegó a toda la tierra Conocida La palabra Éfeso Significa deseable A quien no le hubiera gustado Vivir una época En vez de estar Escuchando a Alberto Las carros Pudiera estar Escuchando a Pablo A Pedro Pedro contando La tormenta En el mar Y todo Y Jesús dice Calla Enmudece Y todo el mundo Dice Y usted como sabe Y Pedro te dice Yo estaba ahí Yo lo vi Yo estaba ahí Imagínate esos sermones Está bien También dice Que fue la época En que los apóstoles Predicaban con arduo trabajo Versículo 3 Has sufrido Has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Maravilloso El El tiempo De la época apostólica Pero hay un problema En el versículo 5 En el 4 y 5 Pero tengo Contra ti O sea Hubo algo malo En la época apostólica ¿Qué pasó? Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Qué? Que has dejado Tu primer amor ¿Cómo así? ¿Cómo que en la época apostólica Se comenzó a dejar El primer amor? Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido El Señor le dice A los cristianos De la época apostólica Les dice Has dejado tu primer amor ¿Ustedes recuerdan Su primer amor? Siempre que hago Esta pregunta Las esposas Le hacen a los esposos Así El primer amor Es esa época Del noviazgo Linda El primer amor Yo siempre he dicho ¿Dónde está escrito Que cuando uno se casa Deja de ser novios? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué de novios De la mano? No, no Y caminamos pasito Para no llegar De casado Él adelante Y ella atrás Apure que vamos a llegar tarde Ve adelante Yo voy atrás con los niños ¿Cierto? El primer amor De novios Paramos el carro Nos bajamos Le abrimos la puerta Mi amor Todo para agarrarle la mano Le damos la manito Cerramos Y le llevamos de la manito El andén Cuidado De novio De casado Se baja del carro Y ¿No se piensa bajar? O sea Mire que pasa Cuando dejamos El primer amor ¿Cierto? O sea ¿Por qué cambiamos? El amor nunca deja de ser Según Corintios 13 O sea El amor es para siempre Así que Sea novio De su esposa Eso es otro tema Parejas Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Ese fuego misionero espiritual Que de esta época deseable A medida que fueron llegando Los últimos años Del primer siglo Se fue apagando Se fue apagando Se fue apagando ¿Por qué? Porque los apóstoles Comenzaron a morir Y ya los que predicaban No habían estado con Jesús Sino que habían escuchado De Pedro Cómo fue lo de la tormenta Pero él no estuvo ahí Sino cómo lo contó Pedro Pero la gente decía Ah no A mí me gusta ver Cómo lo contaba Pedro Era chistoso Entonces ya la iglesia No se llenaba tanto Porque no era Pedro El predicador Y algunas personas Dejan el primer amor Porque Por el predicador Porque es que me gusta Ver el otro Entonces ya no viene Si tú vienes Por el predicador Estás mal Si tú vienes Por Cristo Cristo está aquí Este el predicador Que sea Amén Así que no hay que dejar El primer amor Y yo quiero En esta oportunidad Preguntar Porque mire Los ataques de Satanás 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 se fue a hacer guerra Y cuál fue su primer ataque Voy a irlos desanimando Poco a poco Ese fuego Se les acaba ahorita Escoba nueva Va re bien Pero eso ahorita Se cansan Así que ahí vino De venir a la iglesia Y solo estás viniendo Ahora en esta serie Yo quisiera saber Si esta noche Hay aquí personas Que saben En su corazón Que tuvieron un amor Muy fogoso Al principio En las cosas de Dios Pero poco a poco Se fueron desanimando Y el enemigo Lo fue apagando Tú no te diste cuenta Pero te fueron echando agüita Agüita fría Para que se te apagara ese fuego ¿Cuántos De ustedes Que nos están viendo En este momento Sienten Esa voz Que le dice En el versículo 5 Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Yo les invito A que me acompañen Aquí en la plataforma Para terminar Con una palabra De oración Donde le queremos Traer al Señor Jesús Nuestras vidas Nuevamente Señor Jesús Aquí estoy de nuevo Yo quiero volver A los caminos De Dios A la fe Vengan aquí adelante Buen Padre Que estás en el cielo Gracias porque Tú permites Que estos Tus hijos Que han pasado Al frente Te hayan conocido Señor En tiempo pasado Y que Aunque ellos Hoy reconocen Que han dejado Tu primer amor Ellos desean Como el hijo pródigo Retornar a tus caminos Por eso queremos Dejarlos en tus brazos De amor Señor Queremos Rogarte por cada uno De ellos En sus necesidades En sus dificultades En cada uno De sus problemas Que les puedan Estar Haciendo vivir Una vida Traumática Difícil Sé con ellos Señor Y ayúdales Para que el enemigo No tenga más poder Sobre sus vidas Y que Esta experiencia Que hoy Viven ellos Sea una experiencia Que les Permita Cambiar De aquí en adelante Su estilo de vida Y comiencen Una nueva relación Contigo Oh Padre Gracias por Atendernos Por escucharnos Y por Permitirnos Seguir conociendo Tu voluntad A través del estudio Del apocalipsis Rogamos Señor Que nos acompañes En el nombre De Jesús Amén 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 Amén